Bienvenidos a las webcas de hoy, mi nombre es Arasco Barra y soy la especialista en el programa de suscripción. El día de hoy conocemos todos los beneficios de los que tienen acceso para renovar el plan de mantenimiento y las suscripciones anuales. En este momento ustedes tienen un portal en el que se encarga toda la información en la cual ustedes pueden acceder a todos los beneficios que tienen y sacar el máximo provecho a la suscripción con los programas de mantenimiento que tengan actualmente. Para cada uno de los contratos que ustedes tienen, hay un coordinador responsable del software que es la persona que tiene acceso a estas cuentas. Si alguno en este momento no tiene identificado o no sabe con qué correo acceder a este portal, pueden informarme a mi correo a sara.scobar.is.com.se para que entonces yo les pueda enviar esta información y puedan acceder a la plataforma. Esta plataforma es un nuevo portal que se llama .distracam. Tiene un contenido más personalizado, una interfaz de usuario más optimizada y el rendimiento es mejorado. Es el único sitio en el que ustedes van a acceder para obtener todas las ventajas de los planes y las suscripciones que pagan anualmente. Esta es como una presentación de la interfaz. Como pueden ver, es una interfaz bastante amigable, tiene vínculos rápidos, un panel de navegación en lo que pueden ver los productos, los contratos, los usuarios y demás. Entonces, la idea es que podamos ingresar a este portal y revisar que tengamos una información adecuada con el licenciamiento que tenemos actualmente en cada una de las empresas y poder entonces acceder a todos los beneficios. En el perfil, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar como la configuración general, tanto de seguridad, de idioma, van a poder ver qué correo y qué contraseña tienen. Pueden cambiarlo igualmente en el momento en el que cambien de coordinador o responsable de los contratos. En la parte de productos y servidos vamos a tener todos los productos y todos los servicios a los que tenemos acceso. Aquí pueden ver qué cantidad de puestos tienen, qué están en plan de mantenimiento, qué están en suscripción, cuándo caduca y pueden ver materiales y qué son los datos necesarios para poder instalar y activar nuestra licencia. Estos datos los pide siempre el programa al momento de instalar o al momento de activar. En este portal podemos acceder a ellos de manera rápida para que no tuve más tiempo realizar una activación de un producto. una de las beneficios que se deseen en la realidad. Gracias. 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 Pues, en su utilidad de interés, pueden estar en la Corte. Si les tienen alguna razón, pueden darles un poco de interés. En este caso, si es un tipo de interés, pueden darles un poco de interés. Si es un tipo de interés, pueden hacer a los delitos de cada año, los delitos de interés y también. Sonar, pueden realizar la descarga del mismo portal. Tenga en cuenta que todos los productos de empresa, Ya no se entregan nada, como lo hacían antes, sino que todos los aparecen suportados. En el momento en que ustedes lo necesiten, puedan acceder a ello, puedan instalar y activar más rápidamente. Como les comentaba, como pueden ver, acá les muestran las seriales que tienen actualmente, los respectivos productos para hacer la activación. Adicional, les muestra cuándo caduca, el trámite de mantenimiento o la suscripción es importante, sino que no hay un tono. Nosotros siempre les dejamos de ver los correos, los correos, los correos, pero también es importante ser que tenemos como clientes, cuando los cambios de mantenimiento, nuestras suscripciones, ya que los suscriptores son muy importantes, tienen en ambos, es importante, no para la que haya un incremento para no correr riesgos de no haber acceso. No, no es así, 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 no es así. La idea es que no se queden con su licenciatura. Los servicios, aparte de servicios, pueden acceder a ellos, simplemente hay unos que es una descarga, otros que se deben iniciar de eso, y son los servicios que tienen un anun, que corresponden a cada uno de los productos que ustedes tienen. Es decir, si están en el área de arquitectura, ingeniería y construcción, son determinados beneficios, y si están en el área de manufactura, también son determinados beneficios. La idea entonces es que ustedes lo vean, puedan acceder y puedan trabajar con ellos. Adicional a esto, también me impede que hay una parte de actualización de los servicios que se hagan actualizaciones con las medidas, ustedes pueden acceder a ellas y simplemente descargarlas. ¿Cómo? ¿Derechos de licencia flexibles? Otro de los beneficios a los que tenemos acceso al pagar nuestro plan de mantenimiento de nuestras suscripciones es que podemos usar la licencia en casa. Esta licencia está destinada para que, como lo dice su nombre, o sea, se pueda trabajar desde la casa con ella. Es una licencia que no debe estar instalada dentro de la empresa, porque entonces ya se viene que estamos aplicando un producto que compra en sus máquinas. Y eso no nos ha permitido. Para los que deseen utilizar la información de su licencia en su casa, simplemente en la licencia en la empresa, en la empresa, en la empresa, en la empresa, lo activamos. Si la licencia en red, se nos debe informar lo que viene a seguir a través del portal, como lo pueden ver en este momento. En la parte de soporte técnico, les informo que nosotros tenemos una persona destinada para ayudarles con las dudas, con los errores, o con problemas que tengan en el día a día con el programa, esta persona es Cristian Peña. En general, en la parte de soporte técnico, tienen acceso al soporte técnico. Este soporte técnico incluye una base de conocimientos o un portal de aprendizaje en el que pueden encontrar preguntas frecuentes y las soluciones muestras. Pueden revisarlo allí desde el mismo portal, o si no, pueden poner el caso en Autodex, y Autodex les dará respuesta en aproximadamente 24 horas. Los usuarios son usuarios de licenciamiento. Para poder acceder a la licencia, nosotros debemos poder crear unos usuarios para que ellos puedan instalarse en el caso de la suscripción, loggearse y poder activarla. Y adicional, que puedan acceder a todos los beneficios de servicios en la nube, de licencia de uso en casa, y puedan tener acceso a esta. La creación de usuarios es sumamente sencilla. Como pueden ver, simplemente se van a ir, poner correo electrónico, nombre, apellidos y ya. A esa persona le va a llegar un correo indicándole que sus permitidos han sido modificados y la idea es que entonces ya pueda acceder a eso. Ustedes eligen qué ventaja y qué productos le agregan y le quitan a cada uno. Simplemente, como pueden ver, nos muestra cuántos tenemos disponibles, qué servicios tenemos, si ustedes lo desplegan, les aparece, y simplemente es asignar. Adicionalmente, los coordinadores de software, nosotros podemos tener dos, como dos perfiles dentro de cada uno de los contratos. El responsable del contrato, que es la persona que va a manejar los observadores, las notificaciones, con quien se habla para la renovación, y quien está como a cargo del contrato y del licenciamiento. Y también puede haber un segundo perfil, que es el coordinador de software. El coordinador de software no puede crear usuarios y puede generar casos de soporte efectivo. En la parte del contrato sí pedido, muchas veces yo me encuentro con su amor, tenemos información sobre nuestros contratos, no sabemos cuándo cada uno, saben qué número el contrato es, para qué pedido está realizado. Entonces, en esta parte pueden verlo. Adicional, hay un servicio en la nueva, que son los créditos nuevos, que los pueden usar para temas de renderizado, de análisis, y la idea es que, entonces, por cada uno de los usuarios que creemos, ellos van a tener ese crédito nuevo, y esos créditos nuevos, los van a consumir en cada uno de los servicios. En el momento que se acabe, el contrato es de la posibilidad de comprar un contrato que mencionó, y los créditos nuevos. Oye, en el momento que se remueva nuevamente el contrato, pues ya se actualizan los créditos nuevos, y tienen nuevamente cien. Estos son algunos de los beneficios, o los servicios que tenemos en la nueva, al tener nuestros planes de mantenimiento, y al tener nuestra suscripción, entonces es que los revisen, si se nos cuenten, podamos evaluarlos para que saquen el provecho de todo eso, porque realmente son herramientas que pueden ayudar a ustedes, como en su negocio. Adicional, les comento que ha introducido un cambio en su modelo de negocio, el cual es suscripción. Muchos han escuchado temas de collection, de suscripción, que otra vez está cambiando su modelo de negocio, efectivamente así es. Utoí que en este momento, llevan nuevamente licenciamiento perfecto, para los clientes que tienen licencias perfectas, les permite realizar renovaciones de su plan de mantenimiento, pero no se pueden adquirir nuevos. Entonces, hay una nueva modalidad que se llama Entúes. En Entúes, ¿qué significa? Es el cambio que Utoíes quiere hacer, de todo el licenciamiento perfecto, a suscripción. Entonces, la idea es que Autodesk y ustedes tengan un solo modelo de negocio, porque tener varios licenciamiento perfecto y tener suscripción, es mucho más costoso. Entonces, a partir de junio del año pasado, junio de 2017, Autodesk dio la posibilidad que los clientes que tienen licenciamiento perfecto y tengan suites o productos individuales y puedan mover a lo que llamamos collections. Estas collections, entonces, están en modalidad de suscripción o renta y entonces pueden acceder a gesto que harían, entregarían la perpetuidad de la licencia y pueden acceder a estos productos. La idea es que se puedan mover a una collection, Autodesk redefinió como todo su portafolio y ya no se manejan las suites en las ediciones estándar, primos, como las conocíamos, sino que son ya grandes paquetes que abarcan el área de arquitectura, ingeniería y construcción, que es la de ese colección, el área de manufactura. Entonces, ¿cómo se pueden hacer el cambio? Pueden hacer un cambio de producto individual a producto individual o collection en suscripción. El IT solo puede ir a un producto diferente o a una collection. Una suite que ustedes tengan del área de manufactura, ya del área de arquitectura, infraestructura, de plantas, la pueden pasar a una collection y una suite que la pueden pasar a un LTE. Entonces, hay un tema con el precio. La idea es que ustedes puedan pasar asegurando un precio. Las razones de por qué hacer la suscripción multianual. O sea, ustedes pueden coger, pasar su suite a una collection y pueden hacerlo por un periodo de uno, dos y tres años. Si ustedes lo realigan por un tiempo, pues, que sea mayor a un año, es decir, multianual, entonces, se asegura en la CRIFA porque van a haber unos incrementos anuales y no están sujetos al cambio de la TIRM. El pago se debe realizar en una sola factura, pero ya estarían cogeridos por dos o tres años. Si el pago de la suscripción se realiza de forma anual, lo pueden hacer sin problema. El tema con los aumentos de los precios, ¿qué va a suceder? Antes del año pasado, ha hecho unos incrementos en los precios al renovar los planes de mantenimiento. El año pasado se incrementó un 5% y el 7 de mayo, el próximo año, disculpenme, este año, el 7 de mayo, se incrementará sobre el valor actual un 10% y en mayo de 2019 un 20% sobre los valores de mayo de 2018. Entonces, estos planes de mantenimiento van a ir aumentando su costo. Al cuarto año que va a pasar, entonces, todavía no lo ha definido, pero el cual sí va a seguir como un tema de incremento. Con respecto al MTUES o al cambio o movernos a suscripción, el precio de 2017 está en este momento vigente y efectivamente van a haber unos incrementos. En mayo de 2018, a partir del 7 de mayo de 2018, cambiarnos a una suscripción va a tener un incremento del 5%. Y el próximo año aumentará un 5% sobre el valor actual. ¿Qué pasará con el nuevo contrato de suscripción? Para los clientes que desean pasar su licencia perfecta, esa suscripción se creará un nuevo contrato. El anterior quedará expirado, no quedará vigente ningún producto y se crea una nueva. Este nuevo contrato no se puede funcionar con otro, no se puede cambiar las fechas y no se puede adicionar a uno ya existente. Entonces, si tenemos un contrato con varias licencias perpetuas y solo decidimos cambiar una, lo podemos hacer sin ningún problema, podemos seguir con las otras de mantenimiento, con la bastante efectiva de suscripción. Estas son algunas de las inquietudes frecuentes que se nos preguntan si tenemos un cambio de modelo de negocio, como cuando empezará a funcionar la suscripción o la colexión. Esta empezará a funcionar un día después de la fecha de vencimiento del contrato, es decir, suponiendo que el día de mañana se nos vence un plan de mantenimiento y hoy hacemos el cambio de autobest. Después de la fecha de vencimiento estaría activa, es decir, a partir del 17. Si nosotros hacemos el cambio a colexión con un mes de anterioridad, debemos esperar de igual forma a que se nos vence el contrato y autobest genere uno nuevo y nos agregue el producto de suscripción. Con el tema de las instalaciones, ¿qué pasa? Cuando tenemos un producto individual y vamos a pasarlo al mismo producto individual o a una colección en suscripción y es un producto bueno puesto, se debe cambiar el número de serie, activarlo e ingresar o loguearse desde el producto. Esto nos requiere una nueva instalación y vamos a hacer el cambio de una suite a un producto individual a una colección también monopuesta se debe desinstalar e instalar nuevamente el producto ingresar el nuevo número de serie producto key y ya tenemos la activación de nuestra licencia. En el caso de los productos en red no se requiere una nueva instalación pero sí se debe generar un archivo de licencia para que lo tengan en cuenta. no siempre se requiere realizar una nueva instalación. Entonces con esto la idea es que podamos sacar provecho a todos nuestros planes de mantenimiento a todas nuestras suscripciones si tienen dudas con respecto al cambio al M2S a movernos de suscripción y necesitan más información me pueden escribir a mi correo me pueden llamar la idea es que saquemos todo el provecho de esos planes y esas suscripciones que se pagan anualmente y podamos acceder a todos los beneficios y que los usuarios también accedan a esto. Les doy muchísimas gracias por asistir a este podcast como les dije si tienen alguna duda no pueden escribir a mi correo estamos atentos para ayudarles con este nuevo cambio y con las dudas que tengan. Feliz día. Gracias. 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 Gracias.